Sí, sí. Ahora hace más o menos un año y medio o dos que fui directamente, pedí una audiencia con Enrique, con Enrique Cresto, y le pedí autorización para llevar la comida. Porque si no, llevaba facturas, pan, jugo, lo que sea para allá. ¿Cómo surgió la idea de ir hasta ese lugar? Siempre me llamó la atención la humildad de esa gente. Es una gente que está muy olvidada, muy olvidada por todos, porque yo de los 18 años que hace que voy yendo, a veces con alguna pavada, pero voy, ahora bueno con la comida, pero antes iba con cualquier pavada. Siempre pedí que algún funcionario o alguien me acompañe para que vea lo que es la realidad y nunca tuve una respuesta, digamos, siempre sí, pero llega el momento y no va nadie. Ahora, ¿esto lo hacés en total soledad? ¿Te ayudan? ¿Tenés voluntarios? ¿Tu esposo que te ayuda? ¿Son vecinos de aquí del barrio? Sí, sí, los que me ayudan a cocinar, sí, está mi hermano, después hay mi marido, hay vecinos, vecinas que me ayudan y me acompañan en esto, ¿no? ¿Y cuántas son las familias, las personas que das de comer? Y estamos, el viernes por ejemplo, fueron 199 familias, hoy ya no sé cuántos irán, el lunes fueron 195 personas, digamos, que lo tenemos dividido, en este momento no tengo el cuaderno, lo tengo dividido entre menores y mayores. ¿Cómo es un día? Porque boya prácticamente está hecha la comida de hoy para llevarla, porque te trasladás hacia el campo del abasto para que ellos puedan tener este plato de comida. Sí, mirá, empezamos a la mañana, tipo 9 de la mañana, pelando la verdura para picar y dejar todo preparado. A las 2 de la tarde arrancamos con el tema del fuego y cocinando, como verás la olla tiene 100 litros, no es fácil, pero bueno, hacemos lo que se puede y todo eso. Y ahora, en este momento, no estamos yendo al campo del abasto, estamos yendo directamente, pasando por las casas de la gente que trabaja en el abasto. No llegamos al silencio, fui en 3 oportunidades, pero todos estaban en el abasto, siendo que estaba prohibido, entonces dije no, porque no quería salir de protocolo, digamos, que me dijeron no vayas más al abasto. Entonces ahora recorres casa por casa llevando la comida. Sí, tenemos puntos estratégicos donde la gente se junta, digamos, los vecinos más cercanos y ahí se les da. Bueno, y luego te trasladás hacia otro punto también de Concordia, allí cerca, porque hay otros vecinos que también comenzaron a ir al campo del abasto y vos te has enterado y que están necesitando. Sí, sí, está el Villa Cresto y Agua Patito, ahí donde tenemos la gran mayoría, digamos, la gran cantidad de gente. Y cuando nos queda, nos alcanza, vamos al Fátima primero, que es donde también tenemos gente del abasto. El primer viaje, digamos, arrancamos cinco y media, seis menos cuartos más o menos, y ya vamos dejando la comida. Y después cuando se nos terminan, porque la olla que tengo es muy grande y mi auto es chiquito, entonces no da, digamos, y tenemos que llevar en ollas chicas. Entonces tenemos que hacer dos viajes y hay veces que tres también. ¡Gracias! ¡Gracias!